La situación del dengue en Pérez Celedón es preocupante. La cantidad de casos llega ya a 419, siendo el cantón que se suma prácticamente la mitad de todos los contabilizados en la región Brunca, donde se alcanzan a 857. Por esa razón, en el Ministerio de Salud están preocupados por la situación, debido a que no se están eliminando los criaderos que reproducen el mosquito. Las campañas de recolección y de fumigación no son suficientes, pues la población tiene que responder. Por esa razón, el ente elector va a girar órdenes sanitarias por el incumplimiento de no eliminarlos, lo cual conlleva hasta una sanción económica. La preocupación es grande porque hasta una persona menor de la zona sur del país está en el Hospital Nacional de Niños internado debido al dengue. Pérez Celedón, continuamos todavía con la declaratoria de brote, siguen aumentando los casos, es un aumento importante lo que tenemos en este momento. Hay comunidades con Cocorí, donde no hemos logrado la eliminación de los criaderos, entonces estamos teniendo otra vez la aparición de casos, llamarle a la población de Cocorí para que nos ayuden a eliminar el montón de criaderos que tienen en sus casas, en sus alrededores, porque no vamos a poder ser capaces nosotros de hacer ese trabajo solos. Ocupamos de cada una de las personas que están en sus casas y de que llamen a sus vecinos a que les colaboren, aquellos que son más conscientes. Importante también de que vamos a empezar a girar órdenes sanitarias a los lugares donde hemos hecho varias visitas y los criaderos persisten. Esas órdenes sanitarias en caso de no cumplirse van a tener implicaciones penales y también van a tener una sanción económica que va desde un salario base. Entonces decirle a la gente que esperamos no tener que llegar a estos extremos, pero sí hacerles hincapié en que sin la participación de ellos y sin la eliminación de esos criaderos van a seguir aumentando los casos y puede incluso salirse a los de las manos. Ya hemos tenido personas bastante complicadas que han tenido que ser internadas y ya en la región incluso tenemos un caso en un niñito de dengue grave que está pues internado en el Hospital Nacional de Niños. ¿Ese niño no es de Pérez Celedón? No, ese niño no es de Pérez Celedón, pero la cadena de transmisión sí se asocia a los casos que había en Pérez Celedón. Salud girará estas órdenes donde se han hecho visitas reiterativas. La herramienta que tenemos en este momento es las visitas que se hacen constantemente a los hogares. Nosotros no solamente eliminamos los criaderos, sino que le pedimos a la gente que esos criaderos no se vuelvan a hacer y que mantengan pues el ornato de su casa, de su patio, ¿verdad? La parte del aseo y de que recuerden la importancia de estar eliminando los criaderos constantemente, ¿verdad? Y que no es solo eliminar los aquellos que no sirven, sino los que son útiles, las tazas que le ponen debajo a las maceteras, los bebederos, los plásticos. Hay que lavarlos para que eso también quite los huevecillos que quedaron ahí y que luego cuando llegue no vayan a reventar para el mosquito. Esta multa se va a aplicar en aquellos casos donde hemos hecho visitas repetitivas a los hogares y las personas continúan, ¿verdad? Pues dejando sus criaderos sin eliminarlos. Lo que se gira es una orden sanitaria, igual a la que se le gira a un establecimiento comercial que tenga permiso de funcionamiento. Esto se gira a la persona de la vivienda y se le da un plazo para que eliminen esos criaderos. Y se hace una visita de seguimiento. Si no se han eliminado, entonces se procede a hacer un trámite para cobrar una multa y para hacer una denuncia. ¿Alguna vez han llegado a cobrar, girar esta orden y que el vecino haya tenido que pagar, doctor? En el tema de dengue no, en otros temas sí. Pero podría darse por imprudencia y por irresponsabilidad. Sí, es por no acatamiento de la indicación que le está dando la autoridad sanitaria. Esta es la situación en la región Brunca. Pérez de León durante la última semana tuvo 100 casos nuevos de dengue, para un total de 419. Por esa razón existe la declaratoria del brote de dengue. Buenos Aires en la última semana contabilizó 38 y eso significa que llega a 62. Cotobrús es el cantón que tiene menos casos de dengue en la región Brunca. Hubo uno nuevo en la última semana para un total de tres corredores. 53 casos de dengue sumó la última semana. Y el dato es preocupante porque ya alcanza los 306, siendo el segundo cantón en la zona sur del país con mayor cantidad. Golfito sumó 10 más la última semana para un total de 61 en lo que es decir, en la última semana se registran 203 casos para un total ya de 857 personas con dengue en la región Brunca en lo que va desde 2020. Sí, en una semana tuvimos incluso un aumento de 100 casos. Ah, es un cuadro de puntilla. ¿Y en la región cómo se mantiene? También está aumentando bastante. Corredores es el otro cantón que tenía un aumento de más de 50 casos en una semana. En los dos estamos trabajando, pero regresamos al tema. Se trabajan las localidades, no se eliminan los criaderos y seguimos teniendo el problema del vector. O sea, corredores, tras de que tiene COVID, ahora el tema de dengue y COVID. Sí, eso que usted acaba de decir es importantísimo. Cuando la persona tenga sintomatología, ¿verdad? Por dengue, que tenga fiebre, que tenga rash, que tenga dolor de cuerpo, que esté teniendo la sintomatología, que consulte. Porque nos ha pasado en algunos lugares que por el susto de contagiarse de COVID no están yendo a consultar y lo que tenían eran dengue. Y de ahí es donde están apareciendo las cadenas de transmisión por dengue. ¿Verdad? Entonces, en los hospitales y en todos los servicios de salud se están tomando todas las medidas para que no vaya a haber una transmisión dentro de un servicio de salud. Tienen atención diferenciada para las personas que llegan con sintomatología respiratoria. Entonces, que no dejen de consultar por el tema de que vayan a infectarse de COVID y podemos identificar otra enfermedad como el dengue que también podría convertirse en un problema o en un brote en los otros cantones. La situación del dengue viene a complicar también la atención que se vive en el país por el COVID-19.